En Barcelona conocíamos una simpatiquísima pareja de bolivianos que servía charca y chicharrón en una cancha de no barris. Así que nuestra primera visita obligada al Valle Alto tenía que ir a su encuentro en el pueblo de Punata. Estamos apuntados a buscar una chicharrón donde nos pueden dar señales de doña Nicolása. Don Tomás. Hola. Buenos días. Muy aprovechado. Una preguntita señora. Estamos buscando a un matrimonio que se llaman doña Nicolás y doña Simón. ¿Sí? ¿Cuál? Doña Nicolása. ¿Nicolása? Sí. ¿Y don Simón? ¿Me suena? No, no. Que la mamá de Simón había tenido una chichería. Ah, no. No es aquí. No es aquí. Muy bien, gracias. Provecho. Recorrimos muchas calles preguntando y cuando ya abandonábamos fue en el mercado donde encontramos a doña Nicolása. Don Simón y doña Nicolása nos invitaron a que conozcamos su casa. ¿Tienen nombre todas las vacas? No. ¿Cómo no es de aquí o de aquí? ¿Tienen un ternerito? Sí. En la casa de don Simón donde hacen la chicha. ¿Quieres probar? Es la mesquieta. Uh, qué rico. Que dulce para la chicha. Vamos a ver la mesquieta. Es lo que es dulce en la parte de la chicha. Es el upi. Aquí ya está preguntado. ¿Dónde está el upi? En el barico de dos. Sí. Harto chojos. Salgo. Tras la visita, don Simón quiso invitarnos a Chicha de su vecina Isabel y fuimos por ella. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo lo hago chanfón, ¿no? ¿Está mucho? ¡Adi! ¡Basta, macha! ¡Machas! Tremenda galeta ¡Salud! ¡Ni, ni, ni! ¡Está mucho ahí! ¡Pisca! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Cuáritas! ¡Cártame! ¡Cuáritas! ¡Machas! ¡Sí! ¡Súma! ¡Táctapúñol, parú! ¡Ah, chito! ¿De España has venido? ¿Cómo estás? Aquí no voy a ir a España. ¿Por qué no tengo una conciencia? ¿Soltero, chacán, que es su abrina y está? Sí, yo soy soltero, chacán. ¿Casado? Aquí. ¿Y mamá? ¿Casado? Es demasiado tarde. ¿Cómo estás? ¿Español, chacán, chacán? ¿Qué es? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El huevo del sán. Ah, mira. Hemos conocido allá en Barcelona a su hermano. Sí, está en la piscina, ¿no? Ah, sí, sí, por allá. Estamos yendo a ver esto. ¿Cuándo te vas a irte allí? Ah, en dos meses todavía. ¿Tienes un largo viaje? Sí, sí. ¿Las chicas no te van a dejar? ¿No me van a dejar? Ah, está acompañada. Se asustan, pero ven un choco y piensan que es el Caricari. ¿Esta chicha de cuándo ha hecho? Ya va a ser dos semanas. Bien, sí, está. Está fuertecita ya. Nos va a ser cantar. ¿Cuáles pips que dan? ¿Cuáles pips que dan? ¿Cuáles pips que dan? Déjame pagar a mí, Simón. ¿En el auto? ¿Paga tú, eh? Me ha dicho que es español para por el pejor? ¡Ah, está volante! 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 ¡가루�! ¡Ah, está volante! ¡Ah, está volante! ¡Buenos, gracias! Se ve, se ve. Ah, sí. Vamos a ver. Aquí al medio pon el bidón. Aquí. Ahora no entiendes, ¿no? ¡Chao! 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 ¡Chao!